BOM TO ALGO ECLÁ BOM TO ALGO ECLÁ BOM TO ALGO ECLÁ BOM TO ALGO ECLÁ BOM BACORIS BOM KALITÉ FLOTTIVÓ No sé cuándo se va a ser rico porque no va pasando contrabando ¿Qué tú llevas ahí? Está haciendo equilibrio, quítate Cualquiera cogelo de un pollazo ¿Qué tú llevas ahí? ¿Qué tú llevas ahí? El algodón Y eso pesa Pasa que eso no pasa nada Ya eso no es para los oídos Ese algodón es para los oídos Yo sé para qué es Bué, bué, bué Bué, bué, bué Son más feos que yo y no van No, no, no ¿Tú vas para allá? No, no, no Tú vas para allá No, no, no VPLE, no das sólo no... Esos Mebrand Te lo llevara y recuperando Please Deficientras tú me lo jungle Nata No! No! No te llicken No! yo le dije que no no lo pasas pero te lo llevas y yo le digo te lo llevas que no yo me decía que no lo pasas está bien, está bien te di que no me lo le vasas ¿ok? ¿como pasa? ok, ok ah... por lo pecas, ¿tie te lo? yo sé que son atracés pero si son atracés si son atracés dejarlo ni importa Su compadre de opinión, su muerte y nada. ¿Te va a dar? No me importa. ¿Por qué no se puede que no me importa? ¡Ah! ¡Eh! 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 Yo quería que tú... ¡Eh! 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 ¿Cómo me dijiste el qué? Te quedaste sin trabajo. ¿Y por qué? Ya te lo nombraron por ti, te puedes ir. ¡Madre!